en consideración lo que estaba tomando el paciente y lo segundo es la medicación o el medicamento concomitante que estaba utilizando entonces para el abordaje de la enfermedad acido-péptica lo único que tenemos que revisar que no es nada complejo desde mi punto de vista es lo que interviene en la secreción de ácido clorhídrico a nivel del estómago para ya después enfocarnos a los factores de riesgo que generan este tipo de problema y finalmente dar paso a la cuestión farmacológica entonces bajo esa circunstancia lo primero que creo que tendríamos que revisar es en relación a los ciclos de secreción de ácido gástrico es decir, cuáles son los ciclos que están presentes para después entender qué receptores intervienen en esa en esa secreción y por lo tanto entender el sitio donde actúan los distintos fármacos que vienen en el programa entonces bajo esa circunstancia iniciaremos comentando que ustedes recuerdan que existen tres fases de secreción de ácido clorhídrico la fase cefálica la fase gástrica y la fase intestinal o duodenal esto es importante por una cuestión la fase cefálica que es cuando ustedes empiezan a tener ya sea conocimiento de lo que van a comer por el olor o por lo que están observando que van a comer por medio del sistema del nervio vago se empieza a generar una secreción o una producción de ácido clorhídrico que es digamos una cantidad mínima desde el punto de vista de lo que se secreta normalmente de ácido clorhídrico al día después cuando ustedes comen y el alimento llega al estómago la distensión del estómago por un lado junto con un proceso de reconocimiento de ciertas sustancias que vienen en la comida por parte de las células del estómago llevan a cabo el proceso o la segunda parte de la secreción de ácido clorhídrico que es la gástrica que básicamente es por distensión y por interacción del contenido alimenticio con algunas células del tubo digestivo y finalmente cuando el alimento pasa a la parte duodenal o la primera parte del intestino se lleva a cabo el proceso de secreción de ácido clorhídrico duodenal en el primer en la primera parte que es en la parte cefálica y parcialmente en la parte gástrica es importante el papel que juega el nervio anteriormente hace muchos años una forma de tratar de tratar la enfermedad de ácido péptica era por medio de un procedimiento quirúrgico que se llama vagotomía cuál era el objetivo de llevar a cabo la vagotomía que en función a lo que acabo de explicar que el nervio vago interviene en los procesos de secreción gástrica cefálica y gástrica al hacer la vagotomía quitaba yo el estímulo de la cetilcolina y esto traía como consecuencia que las personas o que los pacientes disminuyeran su ácido clorhídrico ese era en alguna ocasión el tipo de tratamiento de forma recibida ante enfermedad ácido péptica ahora bien si nos vamos directamente al tubo digestivo para entender el proceso de producción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales vamos a revisar rápidamente este proceso de formación de ácido clorhídrico como sé que Antonio quiere hacer gasto pero no lo voy a preguntar intencionalmente a Antonio por esa circunstancia entonces le voy a preguntar a Nathalie ¿Nathalie Flores está? Sí aquí estoy venga Nathalie el proceso de secreción de ácido clorhídrico o en la parte inicial ¿Qué células existen en el estómago y cuál es la función de esta célula? Ay espéjate espéjate son las células son las células parietales esas ¿en dónde se encuentran y cuál es su función principal? van a se van a bueno van a estar en el estómago o en qué parte del estómago sí claro por supuesto porque eso va un poquitito de la mano con lo que comentábamos hace un momento en relación a la producción de ácido clorhídrico en la fase gástrica ¿no? se encuentra en bueno ¿en el fondo? ¿en el chance de que lo buscaras en internet? no se encuentra en el fondo si produce bueno produce en el ácido el ácido clorhídrico se encuentran en el fondo ¿no? por ahí Fernanda Juárez sí aquí están a ver Fernanda ayúdale un poco ah bueno pues las células que vamos a tener nosotros en el estómago van a ser las células parietales que van a generar ácido clorhídrico estas células se encuentran en el antro pues del estómago también van a estar las células principales que van a generar pepsinógeno y las células G que van a secretar gastrina digo el proceso entonces doctor ay perdón perdón nada más dos detalles importantes con el cubrebocas el primer punto es ¿cuál sería la distribución de las células? tu compañera dijo que estaban principalmente en el fondo tú dices que están principalmente en el antro ¿cierto? entonces están en el fondo y en el antro o están en el cuerpo y en el fondo o están según yo si me deja participar ah bueno estoy acá soy yo según yo es en la parte de lo que es el cuerpo y lo que es el antro y por ejemplo digo ahí si no no recuerdo muy bien pero leí que había este célula o sea en el aparte del antro hay unas que se llaman células centrales y se dividían en creo que era la D era la de la somatostatina y esa es la que me había y la G era este un inductor de secreción de ácido liberan gastrinas solamente para complementar ah ok discúlpenme acá la gastrina que la gastrina es importante porque como vamos a ver ahorita uno de los receptores que se encuentran en las células parietales que producen ácido clorhídrico son receptores para la gastrina de hecho el la regulación de la producción de ácido es fundamental entender cómo se lleva a cabo el proceso de producción de ácido por parte de las células parietales por un lado y por otro lado los receptores que intervienen en la regulación de la función de estas de estas células de acuerdo entonces bajo este tenor las células parietales tienen en su en su estructura interna tienen unas subestructuras que son importantes una de esas subestructuras importantes se llaman o se conocen como estructuras tubulovesiculares estas estructuras tubulovesiculares son importantes porque cuando no se lleva a cabo la producción de ácido clorhídrico estas estructuras se encuentran en el citoplasma de la célula parietal sin que tengan contacto con la luz de esas de esa célula la luz entendiendo el sitio donde se va a vertir la producción o el ácido que se produce entonces cuando se lleva a cabo alguno de los estímulos que acabamos de comentar de oler la comida o de la distensión del estómago por el alimento o de la llegada del alimento a nivel bodenal estas estructuras tubulovesiculares lo que hacen es que se dirigen hacia la luz de la célula para llevar a cabo el proceso de producción de ácido clorhídrico en ese sentido y ya lo veremos un poquitito más adelante cuando entremos a las causas de la enfermedad de ácido péptica cuando se lleva el proceso de la producción de ácido clorhídrico de forma interna hay un incremento de una adenilato ciclasa esta adenilato ciclasa lo que genera es un aumento del AMP cíclico y este AMP cíclico dentro de la célula va a traer como consecuencia la activación de una proteín sinasa esta proteín sinasa es importante porque va a llevar a cabo un proceso de fosforilación dentro de la de la célula parietal y al llevar a cabo este proceso de fosforilación estas estructuras que dice yo que se llaman tubulovesiculares se van a desplazar de la parte central del citoplasma y la célula parietal hacia la luz y al emigrar hacia la luz va a llevar a cabo la producción de ácido clorhídrico o de o de hidrogeniones esta producción se lleva a cabo por medio de una bomba que se que se conoce como bomba de hidrogeniones potasio tepeasa esta bomba es importante porque lo que va a hacer es llevar a cabo un intercambio de potasio con hidrogeniones evidentemente estos hidrogeniones van a excretarse hacia la luz de la de la célula parietal que varias células parietales se aglomeran y forman las glándulas y esta producción de ácido clorhídrico es la que lleva a cabo el proceso o la formación de estas tres etapas de producción de ácido cuando nosotros nos alimentamos de tal manera que la forma que tenemos para poder regular o que tiene la célula para poder regular la producción de ácido clorhídrico es por medio de factores estimulantes de la producción de ácido clorhídrico que son varios tipos de receptores que tiene esta célula parietal y que van de la mano con una disminución de los factores protectores del daño del ácido clorhídrico a nivel de la célula entonces una persona que tiene una enfermedad de ácido péptica por lo regular tiene un desbalance entre los factores productores de ácido y los factores protectores de la mucosa gástrica contra ese ácido que básicamente son la producción de bicarbonato la producción de agua y la producción de moco entonces una persona que tiene una enfermedad de ácido péptica tiene un desbalance entre esta producción de ácido que puede estar incrementada o una disminución en estos factores protectores a nivel de la mucosa gástrica entonces la célula productora de ácido clorhídrico tiene en su en su periferia tres receptores que son muy importantes brenda rosales estás por ahí que puse mi micrófono chicos ¿están? sí doctor solamente creo que no está mi compañera brenda Ivette Islas ¿estás Ivette? a mi compañera Ivette sí estaba pero Zoom la está sacando de hecho ahorita se está tratando de conectar bueno vamos a poner que está tratando de conectar este ¿sí? la pregunta por favor claro que sí esta célula parital yo les decía que tiene varios receptores que cuando se estimulan llevan a cabo o intervienen en el proceso de producción de ácido clorhídrico ¿hasta ahí me sigue? sí sí entonces una forma de tratar la el incremento en la producción de ácido clorhídrico en una persona que tiene enfermedad acido práctica es bloquear esos receptores entonces para entender por qué tenemos que bloquear esos receptores tenemos que conocer cuál es su funcionamiento ¿hasta ahí me sigue? sí doctor sí doctor ok entonces existen varios tipos de receptores pero tres son fundamentales uno de ellos que yo les comenté hace un momento es el receptor de acetilcolina que es un receptor muscarínico tipo 3 que obviamente cuando se estimula interviene en la producción de ácido clorhídrico en función a lo que yo les comenté anteriormente ¿no? que en la en la parte en el proceso de secreción en el proceso en la parte cefálica y en la parte gástrica interviene parcialmente esa estimulación de ese receptor de acetilcolina faltarían dentro de los otros que existen dos que son fundamentales esa sería la pregunta es el grano de histamina tipo 2 ¿no? Montse híjole no seas malita ¿me das tu apellido? chagoya no chagoya ahí 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 listo listo ok estos serían unos ¿no? los receptores de histamina entonces los receptores de histamina que son de tipo 2 cuando se estimulan estos van a desencadenar el proceso del aumento del empecíclico que ya comenté hace un ratito la activación de las proteínas a la fosfoliación de esta proteína y que esto va a dar como consecuencia que estas estructuras tubulovesicales se dirijan hacia la luz y echan el proceso de ácido clorídico ¿no? ese sería el segundo receptor por lo tanto cualquier fármaco que inactive o solo que estos receptores de histamina tipo 2 van a tener como consecuencia una disminución en la producción de ácido clorídico ¿no? de ahí viene la famotidina por ejemplo que estaba tomando la paciente por los datos del caso clínico el mecanismo de acción que se estaba buscando era ajusta de ácido clorídico ¿y cuál sería el otro receptor? ya vimos que entonces hay uno que es de acetilfolina otro que es el receptor de histamina tipo 2 ¿cuál sería el tercero? el de gastrina a ver ¿quién fue? el receptor de gastrina sí el de gastrina ¿quién contestó? el CSK2 me aparece Martínez Valdebieta ok 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 entonces el tercer receptor importante es el receptor de gastrina la gastrina como ustedes saben y como estaba una de sus compañeras hace un momento se produce principalmente por las células G que están en el antro del estómago entonces esta gastrina actúa a nivel autócrino vamos a decirlo de esa manera porque se va a estimular las células G estas células G van a producir gastrina y esta gastrina va a actuar en los receptores de las células paritales que se encargan de la producción de ácido clorhídrico entonces otra forma de actuar para evitar la producción de ácido clorhídrico es bloquear estos receptores de gastrina receptores G aquí es importante señalar algo chavos los receptores de gastrina intervienen en el proceso de producción de ácido clorhídrico de dos maneras una es de que la gastrina también va a estimular los receptores muscarínicos que decía yo hace un momento que son los dependientes de acepircolina y en la producción de ácido clorhídrico a diferencia de incidir en la bomba que decíamos que se llama bomba de hidrogeliones potasio de peasa la forma en que la gastrina interviene en la producción de ácido clorhídrico es por medio de una activación de una fosfolipasa que va a dar como consecuencia la entrada de calcio y al entrar al calcio se lleva a cabo el proceso de secreción de ácido clorhídrico ¿me siguen? Sí, tengo algo Perfecto Ok, ahora yo decía al principio que hay una parte en la producción en donde hay varios varios factores que promueven la producción de ácido clorhídrico pero dije también que hay cierto tipo de factores protectores y yo les comenté en ese tenor que había producción de bicarbonato producción de agua producción de moco y producción de agua ¿no? Entonces esto es importante porque así como hay factores que activan la producción de ácido hay factores que intervienen en la disminución de la producción de ácido y aquí es importante comentar dos dos tenores uno de ellos de hecho lo comentamos muy brevemente cuando vimos hacia cepilsal y silico que ahorita vamos a tocar ese punto en relación a las prostaglandinas y otras son unas una 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 que se llama somatostatina entonces la somatostatina y ciertas prostaglandinas disminuyen la producción de ácido clorhídrico por medio de varios mecanismos el primero es que disminuyen la producción de gastrina como ya dijimos hace ratito la gastrina cuando está elevada incrementa que las células parietales generen más ácido clorhídrico si yo disminuyo la producción de gastrina pues evidentemente disminuyen la secreción de ácido clorhídrico el segundo punto es que disminuyen la estimulación de los receptores H2 como dijimos hace ratito son receptores de histamina cuando se estimulan también favorecen la producción de ácido clorhídrico y en tercer lugar llevan a cabo un proceso de disminución de la secreción de ácido clorhídrico sobre todo por un mecanismo importante ¿se acuerdan que cuando hablamos de ácido acetil salicílico ustedes dijeron que el mecanismo de acción del ácido acetil salicílico era cuál? ¿qué hacía con el ácido araquitónico ¿se acuerdan? Sí lo las este lo el nivel a la COX-1 y la COX-2 y por lo tanto el nivel de la síntesis de prostracla de prostaglandinas y tromboxanos entonces este la COX-1 es este constitutiva es decir siempre está presente y la COX-2 es inducible por información que fue cuando comentamos lo de las dos si se acuerdan de ácido acetil salicílico entonces este pues las prostaglandinas tienen diversas funciones y entre ellas la PG-2 es este citoprotectora de la mucosa gástrica porque estimula la secreción del moco a partir de la estimulación de las células varietales entonces cuando hay un uso crónico de estos medicamentos principalmente el ácido acetil salicílico que se le considera como o sea todos los aines causan daño a la mucosa gástrica pero de todos el que más causa daño es el la aspirina entonces este agrava la bueno es un factor lesivo para la mucosa gástrica porque ni la producción del moco y entonces el moco también se conforma por bueno tiene bicarbonato y agua y algunas otras sustancias que favorecen la protección de la mucosa gástrica propiamente dicha entonces hay un debilitamiento del moco que es la barrera que impide el vaso o el contacto del ácido clorhídrico con la mucosa y empieza a corroer la mucosa gástrica entonces empieza la formación de la úlcera y pues de ahí se agrava entonces pues por eso es que es dañino para la mucosa gástrica el uso crónico así es de hecho que esto es nada más para puntualizar un detalle mínimo de lo que bien comentas es que también interviene el flujo sanguíneo es decir la prostaglandinae también favorece un incremento en el flujo sanguíneo en el nivel del estómago y esto evidentemente va a estar como consecuencia en la mayor producción de bicarbonato y de moco como bien comentas entonces todos estos factores tanto los receptores que estimulan la secreción de ácido clorhídrico como los receptores que favorece que si se inactivan disminuyen la producción de sustancias citoprotectoras verbigracia bicarbonato moco y agua este desbalance es el que va a traer como consecuencia la generación de enfermedad acido péptica ahora aquí hay un detalle importante el ácido acetil salicílico efectivamente es de las causas más comunes de enfermedad acido péptica no solamente por su efecto a nivel de las prostaglandinas sino que hay un un efecto directo de la de la tabletita cuando llega al estómago es decir una parte su efecto por decirlo de alguna manera sistémico sobre las prostaglandinas sobre la prostaglandina es básicamente que ya comentó su compañero que interviene en la producción de factores citoprotectores y el otro es un efecto directo de hecho en 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 algunas libros de gastroenterología se dice que muchas úlceras gástricas que se encuentran en la curvatura mayor son generadas por el ácido acetil salicílico por un efecto directo es decir como si como si fuera el sitio donde se genera el acetil salicílico pero este factor no es el único que está reconocido como los más frecuentes causales de enfermedad acido pérdica sino también está la infección de licobacter pílor de hecho anteriormente que no se tenía tanta conocimiento sobre la fisiopatogenia de licobacter pílor y la enfermedad acido pérdica prácticamente el tratamiento de la enfermedad acido pérdica solamente se limitaba al bloqueo de cualquiera de los receptores de las células productoras de acido clorhídrico que dijimos hace un ratito que básicamente eran los receptores de histamina los receptores de gastrina ya después se llegaron a generar los inhibidores de la bomba que decía ya hace ratito de hidrogeniones potasio que interviene en la producción de ácido clorhídrico y al ser más importante el papel que juega el licobacter pílor y en el desarrollo de la enfermedad acido pérdica entonces la tendencia actual es llevar a cabo estudios de endoscopía para tratar de determinar si existe esa asociación y en el tratamiento de los pacientes de dar manejo con antibióticos que ahorita vamos a ver un poquitito más adelante para erradicar ese licobacter pílor ahora bien recuerden ustedes que las neoplasias gástricas pueden llegar a tener este una patrón de presentación muy similar a una úlcera gástrica digamos la cibernigna desde el punto de vista que no es neoplástica entonces esto es importante y va un poquitito de la mano con lo que comentábamos el día de ayer que muchas neoplasias de tubo digestivo de esa índole o de esa estirpe con mucha frecuencia su patrón de presentación clínica no es ni siquiera los datos de enfermedad acido-péptica sino es la presencia de una anemia por deficiencia de hierra de hecho si ustedes recuerdan una de las cuatro complicaciones que tienen las úlceras pépticas son las hemorragias entonces cuando ustedes estén tratando a un paciente por enfermedad acido-péptica tiene que considerar todos estos factores que acabo de comentar la edad que no tenga presencia de anemia o baja de peso que de hecho son dos detonantes que en el caso clínico que nos presentaron sus compañeros son indicativos de llevar a cabo un estudio armado con endoscopía pero si no existe la certeza de que sea una lesión maligna entonces el tratamiento de estos pacientes se va a dividir en dos un tratamiento para tratar la enfermedad acido-péptica per se que es los fármacos que vamos a ver ahorita y otro tratamiento que es asociar a este manejo antibióticos en pacientes que tengan asociada la infección por helicobacter pílora ¿de acuerdo? sí, doc excelente entonces bajo ese tenor con los chavos es que no tengo aquí mi programa de sesión pero ¿a quién le toca? ¿a quién? a nosotros o qué equipo fue el que mandó el caso ¿me pueden decir su apellido? Millán Casillas Landín Montserrat y Gregorio Edith Gregorio ¿quiere los fármacos? los tienen en las yapos ¿no? sí ok ok ¿ya la ven? sí 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 bueno aquí hay una imagen donde están como los fármacos y se los vamos a explicar un poquito adelante perdón si quieres si quieres regresar la imagen para que refuercen lo que comentamos muy brevemente sobre los factores que intervienen en la producción de ácido clorhídrico sí ahí está venga los escuchamos los escuchamos bueno bueno es lo que básicamente lo que ya había dicho el doctor que en la célula parietal van a estar los receptores aquí vemos el histaminérgico tipo 2 que este pues se van a inhibir ¿para quién ni le cambia este? también bueno tenemos la bomba sodio hidrogeniones potasio y ATP que aquí va a inhibir los protones y son dependientes de calcio también tenemos los antibióticos para helicobacter pylori si quieres ya cámaras bueno los inhibidores de la bomba de pototones van a ser tres que son el lanzoprasol el omeprasol y el pantoprasol estos pues son profármacos que se requieren activarse en un medio ácido y pues después de absorberse en la circulación sistémica se difunde el profármaco a las células parietales del estómago y se acumulan en los canalículos secretores de ácido en donde es activado por la formación de una sulfenamida tetracíclica catalizada por protones atrapando al fármaco de tal manera que pues no se va a poder difundir a través de la membrana canalicular y pues se une de forma activada y de manera convalente con los grupos sulfidrilo de cisterinas en la bomba y así se inactiva de manera irreversible la molécula este siguiente pues va a tener indicaciones terapéuticas van a ser varias como el reflujo gastroesofágico en el síndrome de Solinger-Ellison en una úlcera duodenal en úlceras gástricas también por por aines y por la infección de helicobacter pylori sus reacciones adversas pues son las mismas de los tres que van a ser náusea vómito dolor abdominal estreñimiento diarrea flatulencia cefalea prurito y urticaria y en las interacciones farmacológicas ya van a cambiar ya que el omeprazol inhibe la isoenzima CY2C 19 lo que reduce la depuración de disulfiram penintoína y entre otros el ansoprazol y el omeprazol van a interactuar con la warparina perdón ¿puedo hacer una observación? sí es una es una crítica constructiva chavos miren yo les recomiendo que no lean las diapositivas es decir las las diapositivas les tienen que servir como apoyo a lo que ustedes leyeron parte del digo no es no es una situación exclusiva de alumnos en cualquier plática a la que ustedes vayan a cualquier conferencia a la que ustedes vayan se van a dar cuenta que si el ponente lee las diapositivas aparte de que se hace muy tediosa la presentación da la impresión de que el ponente no preparó el tema y nada más está leyendo cuando hizo las diapos lo que lo que puso en ellas entonces para evitar esa circunstancia les pido de favor que no las lean las diapositivas les tienen que servir como apoyo de lo que ustedes prepararon no al revés sí doctor venga ya me entiendo bueno los antagonistas del receptor H2 vamos a ver la famotidina que estos van a actuar como antagonistas son competitivos irreversibles de los receptores de histamina este histamina 2 estos van a estar situados en las células parietales igual y pues va a inhibir la secreción gástrica bueno en indicaciones terapéuticas van a ser casi las mismas aquí va a estar incluida la hiperacidez gástrica el reflujo gastroesofágico el síndrome de Salinger-Ellison y en un cera gastro gastro duodenal también bueno va a tener reacciones adversas entre ellas va a ser la diarrea sopnolencia fatiga estreñimiento y pues aquí no va a interactuar con otros medicamentos porque no afecta el citocromo P450 y pues también quería añadir que la famotirina pues se excreta en la leche materna por lo tanto pues no debe usarse durante la lactancia ¿no? yo les voy a hablar de los citoprotectores le escribí malo cinto y de los antiácidos estoy haciendo un poco de viento entonces a lo mejor y me trabo pero porfa si pasa me pueden decir bueno como primer medicamento tenemos el subsalicilato de bismuto más conocido como peptobismol y este va a tener propiedades como antimicrobianas también tiene un efecto protector en las mucosas y también funciona como un antiácido pero es más como un antiácido débil en cuanto a su mecanismo este va estimular la absorción de líquido y electrolitos a través de la pared intestinal y en el bueno va a suceder una hidrolización en el estómago en donde se va a producir ácido salicílico entonces como pues ya lo mencionamos con el doctor y con ayuda también de lo que Tony comentó pues el ácido salicílico va a inhibir la síntesis de prostaglandinas lo que va a traducir a una inhibición de a una disminución de la hipermotilidad y pues también va a disminuir la inflamación intestinal entonces justo por esta acción es que el pepto se considera como un antidiarreico y el mecanismo antimicrobiano que les comenté es ocasionado porque el pepto bueno el subsalicilato se va a unir a las enteroxinas de escherichia coli lo que va a hacer que se inactiven este bueno esto va a hacer que se considere como un medicamento para la profilaxis de de la diarrea del viajero y bueno pues el bismuto como extra solo se va a absorber el 1% si no es que menos y el resto se va a excretar en las heces en cuanto al 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 salicilato este se va a absorber rápido y va a ser excretado por la orina en cuanto a las indicaciones pues vamos a tener vamos a tener que está indicado en la dispepsia en la diarrea aguda como les comenté también en la en la prevención de diarrea del viajero y también está indicado en infección por helicobacter pylori pero este cuando se se indica el subsalicilato para helicobacter va a tener que ser un esquema con otros tres medicamentos que va a ser va a ser el nitronidazol la tetracilina y puede ser un receptor un antagonista de receptor de H2 y inhibidores de la bomba de protones pero bueno este tema ya Jenny se los explicará más a detalle sí aquí aquí es importante señalar algo a ver que casi ya no se utiliza el subsalicilato de bismuto para tratar a los pacientes por helicobacter pirulí que ahorita su compañera seguramente nos va a dar los esquemas de tres fármacos el otro detalle importante en ese sentido es que el motivo por el cual se agrega al tratamiento para erradicación en lugar del subsalicilato de bismuto el omeprazol es que el omeprazol tiene efectos sobre el crecimiento o la reproducción del helicobacter pirulí ojo no estoy diciendo que sea un antibiótico digamos la psique actúa como un bacterio estático que al final de cuentas el helicobacter es un gran negativo entonces por esas razones por la cual aunque en el programa viene el subsalicilato de bismuto dentro de los esquemas de tratamiento de personas que tienen enfermedad psioféptica por helicobacter pirulí no es lo recomendable ok sí doctor gracias y bueno en cuanto a las contraindicaciones realmente no hay contraindicaciones importantes a excepción de que no se recomienda su uso en niños o adolescentes con influenza o varicela o también que se estén recuperando porque puede ser un signo temprano de síndrome de rey la verdad esta situación no la entendí muy bien pero bueno estaba contraindicado en estas situaciones también en las ¿cómo? perdón doctor si no es que no te escucho bueno estaba comentando que está contraindicado en jóvenes con influenza o varicela porque se considera como un signo temprano de síndrome de rey síndrome de rey sí bueno creo que síndrome de rey síndrome de rey a ver eso es algo que también limita la acción de ácido acetil salicílico no sé qué equipo sea el que vaya sí sobre todo en niños pero para no no meternos ahorita en Honduras en ese sentido cuando vayamos a enfocarnos al uso de los antiinflamatores nuestras reyes de ácido acetil salicílico en niños que es la contraindicación este lo hago ok sí doctor gracias bueno entonces en cuanto a las reacciones adversas igual son pocas va a ocasionar una constipación intestinal por la disminución de la motilidad intestinal y también va a haber un oscurecimiento de heces y o de la lengua pues este no es reversible y no es doloroso pero si es un es un dato que se debe de comentar al paciente la siguiente ok bueno tenemos al sucralfato este medicamento es una sal sacarosa que va a formar complejos con hidróxido de aluminio sulfatado y bueno es un dato importante de este medicamento es que funciona en medio ácido entonces pues cuando llega al al estómago va a formar un complejo adherente que se va a unir a la úlcera y bueno este complejo va a ser un va a ser un exudado formado por albúmina y fibrinógeno lo que va a hacer que pues la úlcera esté protegida del ácido gástrico también en menor medida este el cátsum lo mencionaba como un tapón viscoso como un gel viscoso entonces pues este gel viscoso también en menor medida va a proteger al resto del estómago y parte del duodeno y bueno también tiene una actividad como inhibidor de la de la pepsina y bueno leí en Micromedex que en información reciente dice que va a estimular la secreción de prostaglandina E2 y moco gástrico para generar bicarbonato entonces esta hay una disminución de la secreción del ácido del estómago y además un aumento en la secreción de mucosa es por esto que está indicado en tratamiento y prevención de úlcera gástrica o duodenal también en la gastritis o en la gastropatía por por aínes en cuanto a las indicaciones igual que el otro medicamento pues no hay contraindicaciones importantes a excepción de que como en todos los medicamentos pues se debe de tener cierta precaución con pacientes con insuficiencia renal ya que el riñón va a absorber el aluminio y pues no se puede usar por tiempo prolongado en estos pacientes igual va de hecho está contraindicado de hecho está contraindicado todos los 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 geles de aluminio en pacientes que tienen insuficiencia renal sobre todo en etapas muy avanzadas de la insuficiencia renal el aluminio se puede depositar a nivel cerebral entonces por esas circunstancias por la cual está contraindicado y de hecho va a ir un poquitito de la mano cuando nos salen ahorita del hidróxido de aluminio y magnesio que es más o menos algo algo similar quisiera hacer yo un paréntesis para dejarles la primer tarea tienen donde anotar que va de la mano con lo que acabas de explicar del ciclo al rato por supuesto si doctor ya ok perfecto mañana nos van a decir al azar va a ser obviamente al azar nos van a hablar sobre una gastritis que se llama gastritis alcalina ¿de acuerdo? esa sería como platica para mañana es muy breve voy a explicar porque el sucralfato es un medicamento que está digamos las indicaciones ya las comentó su compañera pero es de mucha utilidad en la gastritis alcalina entonces para poder entender por qué el sucralfato sirve para la gastritis alcalina es importante conocer qué es la gastritis alcalina porque al final de cuentas lo que estamos hablando ahorita es de enfermedad asiopéptica y eso es importante porque al haber una confusión en el manejo de ambas circunstancias puede ser que un paciente que tenga gastritis alcalina no mejora al 100% si le damos únicamente un inhibidor de bombas de hidrogeniones por ejemplo doctor entonces esto será nada más para discutir en la clase no tenemos que mandarle nada de información ni escribir nada en particular como en la absoluta aunque lo tengan ahí a la mano para que por lista yo le pregunte a alguien gracias doctor y bueno en el el cátsum se menciona que una reacción adversa es la constipación intestinal ocasionada por por las sales de aluminio y la siguiente Jenny por favor ok bueno ahora en cuanto a los ácidos les voy a hablar sobre el hidrominio hidróxido de aluminio y de magnesio como datos generales de los antiácidos este pues vamos tenemos que son usados para el tratamiento de la dispepsia y trastornos ácido pépticos y básicamente pues son son bases débiles que van a reaccionar con el ácido clorhídrico para formar una sal y agua y algo importante que bueno es algo que me parece importante mencionar es que las sales de magnesio no absorbidas ocasionan una diarrea osmótica y las sales de aluminio causan un estreñimiento entonces la mejor opción para estos medicamentos es administrarlos en en presentaciones compuestas de estos medicamentos para reducir tanto la diarrea como el estreñimiento y pues obviamente también aumentar su eficacia es por esto que de hecho me costó encontrar imágenes como del medicamento individual pero bueno el más común como compuesto es el melox pero también tenemos el plusgel y bueno en cuanto al hidróxido de aluminio su mecanismo de acción va a ser que reacciona con el ácido clorhídrico esto va a formar cloruro de aluminio y agua lo que va a hacer que se neutralice el el ácido gástrico esta neutralización va a incrementar el pH gástrico y esto a su vez va a causar la inhibición de la actividad proteolítica de la de la pepsina y básicamente esta inhibición va a ocasionar que la úlcera de alguna forma pueda recuperarse ah y también hay que tener en cuenta que no se causa ninguna alcalosis por este medicamento porque el cloruro de aluminio va a a nivel del intestino de helado va a reaccionar con el bicarbonato lo que va a hacer que se minimice el riesgo de la alcalosis bueno en cuanto a las indicaciones de nuevo tenemos que es indicado en la dispepsia en la acidez estomacal gastritis úlcera péptica en el en el reflujo gastroesofágico y bueno es indicado en el reflujo gastroesofágico porque al aumentar el pH esto va a provocar que haya un aumento en la presión del esfínter esofágico entonces este aumento de la presión va a minimizar la cantidad de reflujo hacia el esófago y también antes era utilizado en la hiperfosfatemia y ahorita ya no está tan indicado para 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 esto pero bueno se indicaba porque también tiene un mecanismo de de limitación de la absorción de fosfato en el tracto gastrointestinal es por eso si de hecho es un quelante es un quelante su efecto es quelante inclusive seguramente cuando ustedes vean eh 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 usted lleva nefro ¿no? en ese en ese periodo ¿cierto? bueno cuando lleve nefro se van a dar cuenta que una característica eh de alteración eh eh electrolítica que es con enfermedad renal crónica con que me van avanzando hasta la insuficiencia renal crónica que ya requieren de alguna terapia sustitutiva por hemodiásis o diálisis peritoneal estos pacientes tienden a retener fósforo y entonces eh uno de los manejos es justamente ok eh gracias bueno entonces les estaba comentando que por esto mismo de que limita la absorción de los fosfatos una de las contraindicaciones es la hipocosfatemia y a su vez una de sus reacciones va a ser la depresión de los fosfatos eh hipersensibilidad como todos los medicamentos y igual ya les había mencionado que uno de sus reacciones adversas pues va a ser por último el hidróxido de magnesio este medicamento también es conocido como de magnesia y pues yo le dije que actúa como un laxante un laxante osmótico pero bueno en cuanto a su mecanismo de acción este a diferencia del hidróxido de aluminio con el ácido clorhídrico y de igual forma se produce cloro de agua que a su vez va a ser va que a su vez ocasiona la neutralización de el hidróxido pero también atrae agua hacia la luz intestinal lo que causa un aumento de la presión intraluminal este aumento va a ejercer básicamente un estímulo que incrementa la motilidad intestinal también es por esto que causa la diarrea entonces sus indicaciones van a ser las mismas el estreñimiento ocasional dispepsia así es estomacal gastritis y la úlcera feptica las contraindicaciones pues no se han encontrado contraindicaciones específicas pero pues por su mecanismo de acción podemos seducir que el desequilibrio hidroeléctrico no es donde se debe de de dar este medicamento entonces las reacciones adversas pues diarrea y en pacientes con insuficiencia renal la hipermagnesemia también se ocasiona pero como ya dijo el doctor pues está contraindicado en estos pacientes es hidro hidroelectrolítico es que te entendí y bueno seguro si lo dije perdón bueno este sigo doctor o cuántas son es que amofisilina es metronidazol tetraciclina y bismutocoloidal no empezamos contigo mañana porque eso si tiene que quedar ok doctor entonces estudien para mañana lo de gastritis alcalina y si tienen el caso clínico para el siguiente tema ah disculpe doctor ahí tenemos una pregunta venga bueno es que nos toca a nosotros infecciones entonces pues nos toca bueno lo que son antimicóticos antiparasitarios y pues antibióticos entonces como que no pudimos englobar un solo caso o sea bueno un solo caso entonces como fue como caso por por este por por grupo de fármacos entonces no sabemos si eso está si así tenía que ser no te preocupes claro no te preocupes utiliza una un caso de una infección de vesolinaria y ahí metemos los todos los grupos o no 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 importa que metan que no se metan todos los grupos pero por ejemplo ahí podemos hablar de las quinolonas podemos hablar de las sulfas podemos hablar de las de cierto tipo de de penicilina entonces puede ser ese aunque no no se trata de de con ese se hable de todo eso ya lo vamos a ir abordando sobre la marcha pero digamos esos tres por lo menos en la parte antigua ah ok ok y entonces pero podría ser otro para antimicóticos o si pero no te preocupes eso ya lo vemos sobre la marcha y entonces también empezaríamos mañana doctor bueno después de que acabe la compañera si pero nos vamos a extender más porque son distintos grupos farmacológicos por eso que mañana para darle continuidad a los antibióticos que van a hablar tus compañeras ustedes pueden hablar mañana del siguiente grupo de antibióticos que no engloben ellas por ejemplo las sulfas y las quinolonas ah ok ok bueno gracias doctor listo chicos entonces nos conectamos mañana muchas gracias doctor